Esta sería la noticia del día, ¿vale? La cara de George Russell La cara de George Russell al enterarse de esto O sea, la cara de George Russell al enterarse de que seguirá en Williams para el año que viene Lo cual nos confirma muchas cosas y nos reduce bastante la diversión en el mundo de la silly season Esto significa que George Russell corre el año que viene con Williams Firmado ya junto a Nicolas Latifi Que la verdad que ha hecho méritos para seguir en la próxima temporada En dos carreras ha existido Entonces, suficiente Y correrán los dos el año que viene ¿Esto qué significa? Primero, no hay hueco en Williams para nuevos pilotos Obviamente Segundo, George Russell no irá a Mercedes porque en Mercedes renovará botas Seguro, ¿vale? Sería la única opción lógica Russell yéndose a Mercedes Y tercera, tampoco existe la opción que yo pensaba que quizá podría existir en algún momento Aunque ya parecía que no De que Russell ascendiera un poquito y a lo mejor corría en Racing Point, Aston Martin, algo así Tampoco Así que... nada Si os apetecía silly season, iba a decir Chilly season O sea, como una silly season Pero más picantona Si os apetecía silly season, pues os esperáis a 2021 A ver qué tal O sea, yo ahora mismo, tal y como han empezado la temporada Viendo que están mejorando deportivamente Y viendo el apoyo económico que tiene que estar aportando la Tifi Ahora mismo no creo que exista ningún peligro De verdad, o sea, igual que creía Antes de empezar la temporada Que Williams este año lo iba a pasar muy mal Los estoy viendo más sólidos que el año pasado Creo que se han reestructurado bien Y que Williams va a seguir existiendo Sin patrocinadores importantes Que eso es algo grave Pero con Russell Por ahora Con Russell, perdón Con la Tifi pueden ir tirando Y con el apoyo muy serio de Mercedes También Me hace mucha gracia la cara de Russell Es la cara de menos ilusión Es la cara de menor ilusión que existe Por correr en un equipo O sea En cualquier otra época de la historia de la Fórmula 1 Te dicen que has renovado por Williams Y la cara no es esta La cara es de felicidad Pero en el momento actual Siendo George Russell Te dicen que has fichado por Williams Y no puedes poner otra cara Sin embargo la Tifi está más Bueno, tampoco crees que la Tifi está muy contento La Tifi tampoco está muy contento O sea, la Tifi también ha tenido mejores días en su vida Te digo En la Fórmula 1 actual Teniendo en cuenta que faltan dos o tres equipos Para que no falten pilotos En general Debería haber dos o tres equipos más Creo que tampoco es para quejarse de seguir en Williams Porque podría estar fuera de la Fórmula 1 Directamente ¿Vale? Y entre Estar en Williams Estar fuera Mejor estar en Williams Pero es cierto que Russell es un piloto con nivel Que yo creo sinceramente Que ya tiene nivel Mercedes O sea, evidentemente Todos necesitan un año de adaptación Todo lo que tú quieras Pero Ya podría estar en Mercedes Perfectamente Y no creo que diera El cante Respecto a Valtteri Bottas De hecho Estoy prácticamente convencido De que superaría el rendimiento De Valtteri Bottas Pero Es lógico Que Mercedes No quiera arriesgar Es que es muy lógico Es que al final Una cosa es lo que queramos nosotros En la Fórmula 1 Que suceda Y otra cosa es lo que pueda suceder Yo también lo espero Mauro Que Russell pueda ser la primera opción De De Mercedes Para Para cuando se retire Hamilton Pero es que a ver cuando se retira Hamilton O sea, no tiene prisa Hamilton Por retirarse Tenemos más prisa nosotros Porque Hamilton se retire Que el propio Hamilton Por retirarse O sea Tenemos más ganas Nosotros como espectadores De que Hamilton diga Me aburro, me voy Que Que el propio Hamilton El propio Hamilton Está muy a gusto Creo O sea No No os penséis Que Hamilton Está pasándolo mal A ver Sobre el tema Vamos a hablar ya de esta De esta noticia ¿Vale? Porque es de las más De las más importantes De los últimos días Más allá de la broma De subir yo el otro día Un vídeo Hablando de De Sebastián, Betel y Red Bull Que era uno de los rumores Que más se hacía Ni se ha visto a Betel En los En los corralitos Del PADOC Hablando con Dietrich Matechich Que es el jefe de De Red Bull Más allá de De la broma De yo subir un vídeo Hablando de ese rumor Y explicando por qué Creo que tiene sentido El movimiento de Sebastián Betel y Red Bull Y tenéis un vídeo En mi canal En Formula Fons Hablando de De ello Más allá de ese tema Y de la broma que sea Decir voy a publicar Este vídeo a las 7 y media Y que esto salta a las 7 y 20 Que es bastante gracioso Al menos desde fuera Yo cuando comento un rumor En general En el canal Es porque Con mi lógica De llevar tanto tiempo Viendo la categoría Le Le saco algo De sentido ¿Vale? Yo veía sentido Veo sentido En la maniobra De Sebastián Betel y Red Bull Veo que tiene Un trasfondo lógico ¿Vale? Veo que Que hay Argumentos racionales Que te implican A pensar Que Sebastián Betel y Red Bull Podrían reencontrar Sus caminos en 2021 Según las circunstancias De Alex Albon Y todo lo que tú quieras El tema de Aston Martin y Betel Se lleva rumoreando También tiempo Se lleva rumoreando Tiempo Pero yo no le veía Tanto sentido ¿Vale? No le veía tanto sentido Porque Racing Point Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Tiene Dos pilotos Un piloto muy bueno Y un piloto Que tiene una relación Muy especial Con el dueño Del equipo ¿Vale? Habría que ver La relación Entre Lance Y Lawrence Stroll Porque yo creo Que son algo más Que jefe de equipo Y piloto O sea Algo tiene que haber Ahí Secreto Algún tipo de relación Interpersonal Que se nos escapa ¿Vale? Por la cual Lance Stroll En Racing Point Aston Martin Aparentemente es Intocable ¿Vale? No sé el qué No sé a qué Se puede deber Pero Lance Stroll Por lo que sea Se lleva muy bien Con Lawrence Stroll Algo tienen Entre los dos Y ese hueco Parece intocable Y después Checo Pérez Que tiene ya Contrato Para el año Que viene Y yo no veía sentido En que despidieran Al piloto mexicano Primero por su rendimiento Deportivo Que no es en absoluto Malo Y segundo Por eso Porque ya tenía Contrato ¿No? Y al final También entra Dinero de México ¿Vale? Que Lawrence Stroll Tiene el dinero Por castigo Lawrence Stroll Llega a su casa Hay muchísimo dinero Y a veces no tiene hueco Tiene un salón Aposta para guardar el dinero Lawrence Stroll Y ese salón Podría tener un futbolín Y no puede Porque tiene muchísimos billetes Y no le entra el futbolín Y se le meten los billetes Por las porterías Y no puede disfrutar De un partido de futbolín Entonces A pesar de eso El dinero de México No creo que le venga mal Y los patrocinios de México Y de Carlos Slim No creo que le vengan mal Pero Insisto Olvidémonos De tema patrocinios Y tema deportivo El otro día Yo me senté Conmigo mismo Delante del espejo Y dije Vamos a intentar sacar lógica A este movimiento Porque insisto Hay medios Ya como motores Aquí lo veis Que dan por hecho Que Sebastian Vettel Va a firmar el contacto Con Racing Point Lo dan por hecho O sea Es algo que va a suceder Según esto Va a suceder Yo me lo creo No conozco a Roberto Chinchero No lo conozco No tengo el gusto Pero en este medio Normalmente No se inventan las cosas Y no lo digo Porque tenga amigos Aquí Porque mis amigos No me pagan nada Aquí Pero es un medio Que me suelo creer Entonces ¿Cuál sería? ¿Cuál sería para mí? Y ahora os leo ¿Vale? Ya hablamos entre todos ¿Cuál sería para mí? La única razón lógica Por la cual Aston Martin Racing Point Group Engagement Querría fichar A Sebastian Vettel Para su equipo Y la única lógica Que se me ha ocurrido Es que sea Presión de Daimler Y os explico ¿Vale? Porque esto es complicado Esta, insisto Es mi teoría Es mi forma de verlo Y es la única lógica Que he sido capaz De sacarla al movimiento Daimler Como sabréis algunos Y si no os lo explico yo Es la dueña De Mercedes ¿Vale? La máxima accionista De Mercedes Es como la La empresa madre Del equipo Mercedes En el Fórmula 1 Y Daimler Ha insistido Durante mucho tiempo A Toto Wolf Y a la dirección deportiva Del equipo Mercedes De Fórmula 1 Eh... Con tener a Sebastian Vettel Con fichar a Sebastian Vettel Eso es Eso es público Prácticamente ¿Vale? Daimler Quería a Sebastian Vettel Al lado de Hamilton En Mercedes 2000 2021 Pero Toto Wolf Imagino que con mucha presión Habrá dicho Vamos a ver Señores de Daimler Esto es una bomba de relojería Es mejor que no Y los habrá convencido Pero Si Sebastian Vettel El año que viene Estuviera fuera de la Fórmula 1 La Fórmula 1 Se quedaría Después de mucho tiempo No sé desde cuándo Pero igual por primera vez En 20 años Sin ningún piloto alemán Sin ningún piloto alemán Esto seguramente Para Daimler No sea una buena noticia ¿Vale? A nivel de marketing A nivel de patrocinio Necesitarán una cierta audiencia En Alemania De la Fórmula 1 Y sin Sebastian Vettel Igual la pierden Entonces En Mercedes No lo podían colocar En el primer equipo de Mercedes No podían colocar A Sebastian Vettel ¿Qué queda? Un equipo cliente de Mercedes El único equipo de cliente De Mercedes Competitivo Y que tiene un proyecto Que podría aspirar a ganador Es Aston Martin Mi teoría Es que Daimler En cierta manera Ha presionado a Lorenz Stroll Con O metéis a Sebastian Vettel En el equipo O no tenéis motores Mercedes El año que viene Porque por dinero no será ¿Vale? Lorenz Stroll Se podría pagar El motor que quisiera Pero seguramente Ningún equipo Quiera venderle el motor Porque igual El proyecto es Demasiado competitivo Entonces ¿Queréis motores Mercedes? ¿Queréis seguir con motores Mercedes Lorenz Stroll? Tenéis que meter a Vettel Esta es Mi teoría Y de alguna manera Daimler O Sebastian Vettel De forma indirecta Se comprometerá A pagar la indemnización De despedir a Checo Pérez Porque insisto La relación entre Lance Y Lorenz Stroll Es muy personal Es muy estrecha Y es imposible Romperla O al menos Parece imposible A mi me parecería Lo lógico Prescindir de Lance Stroll Y fichar a Checo Pérez Y probablemente colocar a Lance En algún otro equipo Pero ahora viendo La renovación De la que hemos hablado antes De Williams Con Latifi Russell Se me agota Una de mis otras teorías Que era Que Stroll Volviera Al equipo a Williams Y de alguna manera Les ayudara económicamente Mientras Vettel Iba A Racing Point Que de cierta manera Lorenz Stroll Manejara un poco El presupuesto De los dos equipos Esa opción Se ha roto Entonces Para mi esto es Renovación automática De Lance Stroll En Racing Point Mi teoría Final Mi resumen Daimler La propietaria De Mercedes Ha presionado Lo suficiente A A Lorenz Stroll Para decirle O metes A Vettel En tu equipo O no tienes motores Mercedes Para el año que viene Y a estas alturas De la temporada No podrían buscar Otro motorista Vale Sería imposible Y podría ser un desastre Así que Esa es mi La única razón lógica Que le he encontrado A ese Interés Digamos tan repentino De Aston Martin Por el piloto alemán Más allá De los méritos deportivos De que sean cuatro veces Campeón mundial De que a nivel de marketing Va a ser muy bueno Evidentemente La razón principal Que yo le encuentro A este movimiento Es Única y exclusivamente Presión de Daimler Para tener Un piloto alemán En parrilla Deportivamente Alguien cree Que ahora mismo Y mira que Vettel Que si Cuatro mundiales Que yo lo considero Uno de los mejores pilotos Que ha tenido la fórmula 1 Este siglo Vaya por delante Pero A día de hoy Ya no hablo de que sea mejor o peor Probablemente sea mejor piloto Sebastián Vettel Pero a nivel Anímico O sea Viendo su estado anímico ¿De verdad Alguien cree que puede Ofrecer mejor rendimiento Deportivo Puramente deportivo Que Checo Pérez Yo no Yo la verdad que no Pérez lo tiene muy chungo Lo siento por él Pero tiene pie Pie y medio fuera Bueno es que esa es otra El tema de Pérez De confirmarse esto Que parece ser que se va a confirmar Vamos a leerlo por cierto Eh Se queda sin Sin equipo O sea En Haas y en Alfa Romeo No le veo hueco O Quizá para Haas Para salvarlo de alguna De cierta manera Con patrocinios O sea Solo Solo le veo Haas Solo le veo Haas Que entre con sus patrocinadores En Haas Y Como al final Haas es un equipo americano Pérez es mexicano Y Y la relación entre el mercado mexicano Y el americano Es muy estrecha Es la única opción que le veo Deportivamente es Una Una caída muy importante ¿No? Pero al menos se seguirá en Fórmula 1 A ver Vamos a leer que pone aquí De todas maneras Oficialmente el mexicano Tiene un contrato multianual Con Racing Point Que se anunció el pasado 30 de agosto Pero las cosas han cambiado El equipo está cada vez más vinculado a Mercedes Y las ambiciones del propietario Lorenz Stroll Han crecido considerablemente Esta es la clave Que el equipo cada vez está más vinculado a Mercedes Para mí esa es la clave De hecho están los rumores todavía De que igual Mercedes desaparece Y se queda como motorista a Aston Martin Y ya dentro de unos años Esto sí que no me lo creo ¿Vale? No me creo que Vettel se vaya a Racing Point A Aston Martin Como pasaporte a Mercedes Creo que se va a Aston Martin Es para correr en Aston Martin Que Mercedes no No lo va a considerar una opción De verdad Ni aunque se retire de Hamilton Que es lo que comentan aquí Eso sí que no lo veo Eso sí que no lo veo Y aquí hablamos de Haas y Alfa Romeo En Alfa Romeo no lo veo Porque Alfa Romeo al final Es como una especie de De Alfa Tauri para Ferrari Y no, no tendría sentido Meter a Checo Pérez ahí No, no tendría ningún sentido Teniendo en la cantera Mixumachera Swordsmana No tendría sentido De verdad me extrañaría muchísimo Solo le veo hueco en Haas Solo le veo hueco en Haas Pero bueno Os leo Que Checo vaya a Haas Es peor que ese de la Fórmula 1 No creo, eh De hecho fíjate que De las opciones que le quedan a Checo Más allá de ser la única Sin ser una buena opción Evidentemente lo mejor para Checo Sería seguir en 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 Racing Point Aston Martin Obviamente Pero sin ser una Siendo un descenso De categoría deportiva Digamos casi Eh, no es mala opción Creo que quizás Haas Con unos buenos patrocinios mexicanos Y un Y unos buenos sponsors Podría Podría aumentar su nivel O sea, al final es que ahora mismo Grosjean no es un piloto de pago Grosjean no es un piloto de pago Magrussen un poquito sí Magrussen entró por pasta Sobre todo cuando entró en Renault en 2016 Pero quizás económicamente Haas podría Crecer Y se podrían retroalimentar De cierta manera Estamos hablando Para volver a ser un equipo De media tabla Obviamente, vale Haas no No tiene un proyecto ganador Pero oye Mejor que estar en otro En otro equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!